qué tal amigos cómo están tenemos un problema de monitor y uno creo que lo va a resolver vamos a mostrar bueno amigos aquí vamos a mostrar cuál es el problema del monitor lo dejado con esta imagen estática para que puedan apreciar de cuál es el problema vieron el típico fallo del tubo inmantado que esto lo podemos solucionar con una herramienta pero muchas de las veces cuando el monitor no actúa es porque hay un problema en el desinmantador propio la bobina el de gauss como le llaman en eeuu en este caso no lo he conectado porque esto es un 91110 y lleva diferente conector capaz que el propio chasis lo desinmantado pero lo que queremos hacer es un videito bruno lo va a desinmantar de forma manual esto es un tubo que yo saqué de una de las estanterías que tengo por allá atrás porque el que estaba usando era de una de las vídeos son y que estoy restaurando y ya lo hemos montado a la máquina verdad bueno aprovecho este vídeo para hacer un vídeo informativo para aquellos que están esperando vídeos son y restauradas estamos trabajando con temas se peor estamos haciendo muchos se peor por ejemplo este lo hemos pegado hoy hay que pegar un 24 48 horas que se quede bien para después curvar lo estamos con más siendo bastante se peor para allá después empezar a agujerear el tema informativo para quienes están esperando vídeos son y vamos a ver como bruno soluciona este problema con esta herramienta que es un desinmantador manual puede venir en otro formato cuadrado color etcétera bien bruno va a proceder a hacerlo vamos a ello ahí se ha ido parte de la desinmantación como pueden apreciar aquí ha quedado una esquina todavía imantada que uno va a hacerle un segundo intento que esto lo pueden hacer perfectamente bien vamos vamos a la revancha bueno ahí ha mejorado bastante vieron queda un pelín pero ya el resto de la imagen ya está bastante ya solucionada vamos a darle una más bueno ahí ya ahí ya lo tenemos casi pronto verdad creo que a mi gusto le daría un pelín más pero ya está ahí vieron cómo ha mejorado el tema de la imagen verdad como ya se ve sin esos problemas de inmantación así que amigos quería mostrarles sólo esto como lo hacíamos de forma manual como es que se hace aunque tenemos un tutorial en el canal de ztr pinball pero bueno nada amigos nos vemos en el próximo vídeo